Comerciante de La Matanza aprende fuego al inútil de Espinosa. Estamos en pelotas. Ya sea luminaria, como seguridad, pero la seguridad sobre todo. Sobre seguridad. Estamos totalmente en pelotas. Claro. En seguridad. Vos trabajás acá en la feria, ¿qué te dedicas? Soy feriante, los días viernes nos toca armar acá. Somos ferias de La Matanza, municipal, que vamos recorriendo los barrios. ¿Vos qué me podés comentar de La Matanza, la zona, cómo está el tema de seguridad? No, La Matanza, sinceramente, en seguridad estamos, perdón la palabra, estamos en pelota. No, es salir a la buena de Dios, rezar antes de salir. Me despido de mi hija antes de irme, le doy la bendición y a ver si vuelvo o no vuelvo. Es así, lamentablemente. Comparame en los últimos 25 años, ¿qué fue pasando en La Matanza en materia de seguridad? Cada vez peor. Cada vez peor. Ya sea luminaria, como seguridad, pero la seguridad sobre todo, sobre seguridad. Estamos totalmente en pelotas, en seguridad. ¿Por qué crees que se puso tan bravo? No sabría decirte, esas son... No creo que tenga yo que responderte eso. No, tenés razón. Sabés qué pasa, es que como las autoridades, cada vez que dicen, dicen Sarasa, trato de buscar a los laburantes como vos, o a los matanceros como vos. Te iba a nombrar un ratito intendente de La Matanza para ver qué hacías, pero no sé si tenés ganas. Tené en cuenta que trabajo, soy un feriante municipal, así que prefiero... Ah, entendí todo, entendí todo. ...esquivar esa pregunta. Entendí todo, entendí todo. Y me entendés, ¿no? Todo. A lo que me refiero. Porque después ponemos en todos lados los carteles, que tenemos dos millones de cámaras, sacamos 50 mil, no sé, otras cosas más, tantos patrulleros nuevos. Y la verdad que estamos en pelota. No te metas más en bolonquil. Ah, y otra cosa, otra cosa, para, otra cosa, tenemos muchísimos clientes que hemos perdido por el tema de la seguridad, que los feriantes somos los que tenemos que acercar a la mercadería a la casa, ¿me entendés? Nos estamos mensajeando a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, de Instagram, como sea, hemos perdido muchísimos clientes que no vienen más a la feria directamente. Y antes, acá en la feria veníamos a las 6 de la mañana, 7 ya estaba el puesto armado. El pescado ya tenía fila, los verduleros ya estaban vendiendo. Hoy en día venimos a esa hora y somos carne y cañón. Y no armar rápido, no se pone a armar, espera que lleguen dos o tres compañeros más. Y obvio. Que nos vamos mensajeando a veces, de acuerdo al barrio que nos toca ir. Hay barrios donde son bastante más jodidos, no, más que esto. Comerciante de una feria en la Matanza destrozó completamente al intendente procesado por la inseguridad y feñó la situación como si estuvieron todos los ciudadanos y comerciantes en pelotas en los 30 años que vivió en el barrio. En el primer semestre del año se presume que hay aproximadamente 500.000 denuncias de delitos. Y mientras el gobierno de Milay y todo su ambiente se preocupan mejorar y reforzar la seguridad. Pero mientras tanto, en el Congo Urbano, Kicillof está haciendo completamente lo contrario. Y desde hace años aplicó la política de no hacer absolutamente nada. Llegaron hasta liderar presos y proporcionarles planes. Como en los casos de los profugos detenidos que contó Adorni en una conferencia de prensa. Adorni en una conferencia de prensa.